Profesor Diego Corredor, técnico de Alonso de Caldas, ¿cómo está? Bienvenido. Silvio, buenas tardes, un saludo a todos los oyentes y muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Y bueno, creo que se ha dejado una buena imagen porque Dios me ha dado la posibilidad de hacer todo el proceso, como se dice, desde ser un deportista muy niño y pasar por todas las categorías, representando un departamento, después jugar fútbol profesional, después hacer una carrera de educación física, hacer un curso de entrenador, hacer un curso de psicología en alto rendimiento. Entonces eso me ha dado unas bases y las vivencias como jugador y todos los técnicos que tuve me ha dado unas bases para llevar una carrera por buen camino. Hasta el momento no he conseguido los títulos, pero se está haciendo un buen proceso y esperemos que empiecen a llegar las victorias y empecemos a ganar algo para seguir consolidando una carrera. Eso para mí es lo más importante. Y una demostración por enésima vez que el que gana no es necesariamente el bueno, el mejor. Que no necesariamente el cómo, el camino. A mí si hay algo que me fascina del profe Corredor es su metodología, el camino que ha escogido para hacer que sus equipos jueguen al fútbol. Eso es lo que a mí me encanta porque se sale de la horma, de lo habitual, de lo normal, quiere ir en otra búsqueda, le quiere aportar al fútbol y no vivir del fútbol. Y a mí esos entrenadores... A los técnicos no hay que medirlos por los títulos, sino por el trabajo. Sí, porque hay técnicos muy buenos que no terminan ganando lo que merecieran ganar y viceversa. La academia, profe, porque veo que usted es un hombre muy académico, ¿verdad? Eso de la academia es heredado de sus padres porque tengo entendido que sus papás fueron bien académicos, ¿verdad? Sí, Silvio. Mi papá y mi mamá, pues yo tengo una familia de deportistas, la verdad. Mi mamá y mi papá son licenciados en educación física y pues mi hermano también jugó fútbol. Mi hermano ahora maneja el Instituto de Recreación y Deporte en Tunja. Y yo pues también me incliné por el lado de la educación física. También pues como les dije, me hice el curso de entrenador. Me incliné por esa parte y me especialicé bien. Hice haciendo viajes a Europa, mirar otras metodologías, aprender lo que se está haciendo actualmente. Y bueno, sí queremos, como ustedes lo dicen, ir por ese camino de generar un juego ofensivo, de intensidad, de querer quitar la pelota rápido, hacer una presión inmediata. Es lo que estamos viendo en el fútbol actual. Y como ustedes lo dicen, yo no... Si me va bien con esa idea, muy bien. Y si no, no la cambio porque es lo que siento. Ya no siento eso de replegarnos y esperar un contragolpe y ganar un partido encerrado. Es algo que ya no se siente. Entonces cuando uno no está como con algo, pues es mejor no trabajar, no dirigir. Y esa va a ser siempre mi manera y mi estilo de jugar. Maravilloso, profe. Y no vaya a cambiar, por favor, se lo pido. No vaya a cambiar. Ese es un punto de partida que usted tiene como fortaleza. Por eso mucha gente se identificó con este Once Caldas. Y yo le soy sincero, yo hice fuerza en el partido último para que el octavo fuera el Once Caldas. Porque uno quiere que a las finales vayan los que mejor juegan. Y Once Caldas vuelve a ser un equipo que no tiene los puntos en la tabla que reflejan la cancha a su fútbol. Y eso pasa en este deporte. Aunque mucha gente no lo quiera entender, eso pasa. Jugaba sabroso, jugaba bien el Once Caldas. Por eso la pregunta es, profe, ¿usted ya tiene forma de explicar qué pasó para que no solamente ni siquiera pudiera empatar, sino que perdiera con el Cali? Bueno, la verdad es algo inexplicable y todavía nos duele ese partido porque nosotros de haber tenido un puntico, un punto nomás, cerramos la llave acá. Igual no lo pudimos ganar con Santa Fe, pero hubiera sido diferente el tema de estar dependiendo de otros a depender de uno. Pienso que hubiera sido diferente la situación. Pero bueno, la verdad tuvimos un bajón futbolístico de la mitad del torneo hacia el final empezamos a sufrir de algunas lesiones. El caso Valdés, el caso Méndez, expulsiones de Carriazo. Y desafortunadamente nosotros conformamos una nómina y los jugadores que reemplazaron en su momento venían de no tener una continuidad o un ritmo de competencia en los equipos donde estaban y no fue el mismo nivel de los que reemplazaban. Entonces siempre se resintió un poquito por momentos. Pero como ustedes dicen, con muy buenos partidos, pienso que nosotros jugamos un muy buen partido con Millonarios, con Nacional, con Tolima, que íbamos perdiendo 2-0, lo empatamos y tuvimos para ganarlo. Entonces es un Once Caldas que volvió a, digámoslo así, a recuperar su imagen. Y los procesos son así. A veces uno no entiende las cosas, por qué pasan, pero pienso que ya empezamos por recuperar una imagen y en este semestre tomar las mejores decisiones para fortalecer el equipo y estar en finales, a final de año. Ahí está, ¿por qué no le pasó lo de Arturo Boyacá? Por ganar lo echaron. Entonces, por cambiar la cara a Patriota, lo terminaron sacando. Aquí, afortunadamente, porque todavía quedan dirigentes que tienen esa conciencia, vieron el trabajo, lo respaldaron y le dan continuidad. Esa es una buena noticia para Once Caldas y para mí y para el fútbol, que el profe siga trabajando con Once Caldas. Ayer tuvo reunión en todos los profesores con la gente. Sí, porque para allá va la pregunta, porque usted sabe, profe, para qué lo estamos llamando. Usted tiene clarísimo para qué lo estamos llamando. ¿Giraldo y Juan David Pérez ayer quedaron listos para Once Caldas en su proyecto del próximo semestre? Bueno, yo tengo que... La verdad no me he reunido con los directivos. He escuchado rumores que América los quiera los dos jugadores, pero no he tenido... La verdad, no me he reunido con los directivos a ver cuál es la situación de estos jugadores en el tema de sus contratos. Lo que tengo entendido es que Giraldo sí termina su contrato, su vínculo con el equipo y se iba a analizar o se va a analizar el tema de la continuidad. Pero he escuchado rumores, no sé, que América los quiere, pero la verdad no tengo información porque no nos hemos reunido con los directivos. Claro, pero más allá de esa información, hay una necesidad suya, que es lo primero, porque los jugadores tienen, entiendo, hasta... Giraldo, ¿no? Giraldo se le vence, pero... Giraldo ya se le vence en junio. Pero Pérez sí tiene hasta diciembre. Entonces ya depende de primero que usted diga, yo lo necesito en mi proyecto, y eso ya cierra cualquier puerta para el caso América. Por eso la pregunta era... Así inicial, inicial, ¿le interesa que Pérez se quede con ustedes? Sí, claro, nosotros iniciamos un proyecto este semestre, ya tenemos tiempo de trabajo ganado, y en esto del fútbol, la mitad de torneo es muy complicado buscar jugadores para reforzar, porque yo creo que ningún equipo va a soltar sus buenos jugadores. Entonces, es complicado el tema de refuerzos, pues como les dije, vamos a analizar bien con la Junta Directiva cómo es el tema de estos muchachos, también hablar con ellos, si están a gustos con el proyecto, si quieren continuar, porque dejar aquí a alguien obligado no se puede, entonces vamos a analizar el tema, a tomar las mejores decisiones, y pienso que a este proyecto que empezamos, ahí es que fortalecerlo, ya tenemos un trabajo ganado, hay que traerle algunos refuerzos para mejorar, para ser más competitivo y estar en las finales. Diego, un saludo cordial, Luis Alfonso Moreno. Diego, usted ya nos ha confirmado que continúa en once caldas, que ese será su periplo para el segundo campeonato, pero mi pregunta es, ¿a usted algún equipo grande del profesionalismo lo ha ubicado? Yo asemejo mucho su trabajo al de César Torres, César es de aquí del Valle, de la Escuela Nacional del Deporte, tiene un trabajo muy interesante también como el suyo, y suenan a veces para equipos grandes, pero de verdad, ¿lo han buscado de un equipo grande para que usted sea el director de unos equipos, de una América, un Cali? ¿Ha pensado en usted? ¿Qué ha sucedido con eso en su periplo que lleva en el fútbol? Bueno, la verdad, cuando estaba en Pasto, hicimos esa campaña que clasificamos y volvimos a ir a un torno internacional, sí tuve una llamada de un equipo grande, y ahorita que salimos de Pasto y estuve cuatro meses descansando, digámoslo así, también tuve llamados de personas muy cercanas a otro equipo, hablo de los equipos de Cali, tanto de América como del Cali, pero bueno, no se dieron las cosas, yo también estaba buscando la posibilidad, como les digo, de un equipo como Once Caldas, que es tiempo de proceso, yo vine aquí con un contrato primero corto para mostrar el trabajo, les gustó el trabajo, y bueno, optaron por apostarle al proyecto que presentamos, y estaba buscando eso en esta oportunidad, y como se lo digo a los directivos, se los comento a ustedes, yo tengo 40 años, no tengo afán, quiero hacer una carrera bien hecha, hacer los pasos bien dados, y me parece que el Once Caldas es un buen paso que tengo que dar, para poder llegar después a un equipo de los llamados grandes de Colombia. ¿Y cuál de los dos tuvo más acercamiento, de los dos equipos de Cali, cuál tuvo más charla de pronto para llegar? Siempre me he hablado con Don Tulio, Don Tulio hemos tenido una buena relación, por ahí tuvimos llamadas, me llamó una vez para felicitarme, que venía haciendo un buen proceso, que siquiera así, que él me tenía ahí en los planes, pues cuando ya estaba en Pasto también, y había rumores de cambio entrenador, me llamó, yo ya tenía contrato con Pasto, ya había renovado, y con él es que he tenido más directamente, digámoslo así, un dueño de un equipo con él, con Don Raúl también, el del Medellín, cada que vamos a Medellín me felicita, me dice que muy bien el trabajo que vengo haciendo, que algún día voy a llegar allá, y lo del Cali sí fueron más acercamientos de personas cercanas al club, de empresarios, de gente que conoce el entorno del Cali, y había una posibilidad, pero vamos haciendo una buena carrera, y esperemos pues hacer un buen proceso con este equipo, y como les digo, que Dios nos marque el camino en el futuro. ¿Le gusta algo de Cali-América para reforzar su equipo? Bueno, es que estamos en estos momentos mirando las posibles opciones, pero como les digo, hay que traer jugadores libres, pienso que los equipos no van a soltar sus mejores jugadores, entonces estamos analizando cuáles son las posibilidades, mirando a ver qué jugadores, de pronto ya tengan un desgaste en los equipos grandes, no solo de Cali-América, y se puedan hacer algunas negociaciones para poder reforzar el equipo. Siempre ha dicho que Juan Carlos Osorio, usted se ha referido a Juan Carlos Osorio, de que es su punto de mira, admira mucho el trabajo de Juan Carlos Osorio, de hecho entra esta nota diciendo que le gusta el fútbol de ataque y demás, pero también se ha manifestado en su momento que en el fútbol colombiano hay jugadores que no encajan muchas veces o les cuesta entender el modelo de Juan Carlos Osorio, en su momento se dijo, más allá de la rotación constante y demás, en esa filosofía suya de trabajo realmente, esa sí le cuesta al jugador colombiano entrar en esa dinámica del sistema, ese modelo de Juan Carlos Osorio, que es digamos un poco lo que usted también quiere apostarle, obviamente poniendo su sello particular de Diego Corredor. Silvio, sí, no es un secreto que el fútbol viene cambiando, nosotros en Colombia contamos con la técnica, la habilidad para jugar, pero en Europa nos están ganando ya de trabajo en equipo y de inteligencia, de entender el juego, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer acá en Colombia con los equipos que dirigimos, explicarle al jugador de que entienda que ahora esto no es solo correr, defenderse y contragolpear, ya no están ganando desde entender el juego, de salir jugando desde atrás, desde buscar los espacios por dentro, por fuera, de fijar, un poco de conceptos que no hay que decir mentiras, el nivel cognitivo de nuestros jugadores o venimos de una cultura futbolística donde solo nos apostamos al trabajo defensivo de un 4-2 y a las transiciones, entonces ahí no hay mucho que entender, solo defiéndase y ataquen los rápidos y la salida de laterales, pero ahora hay mucha más información, si ustedes ven jugar al Liverpool, al City, al Barcelona, a esos equipos grandes, a Simeone, que a pesar de que también le gusta el tema defensivo, maneja muchos conceptos diferentes, entonces en Europa ya están buscando no tanto las capacidades físicas, sino jugadores inteligentes, porque la fuerza, la resistencia, la velocidad, se puede ir ganando en el proceso, pero están tratando de priorizar jugadores que entiendan el juego. Y que jueguen fútbol, claro que sí. Profesor Diego Corredor, qué placer hablar con usted, nos podríamos quedar aquí mucho rato obviamente hablando de fútbol, porque usted es muy claro en sus conceptos. Le deseamos muchos éxitos, de verdad en la próxima temporada que logre mantener un muy buen equipo y que los directivos sigan creyendo en usted, porque si algo requieren los técnicos en Colombia es credibilidad por parte de los directivos y usted lo merece, porque más temprano que tarde terminará siendo campeón bien en Colombia por fuera, porque el que trabaja bien, bien le va en algún momento y usted lo hace muy bien. De modo que, gracias por atendernos aquí en el Supercombo del Deporte y que tenga un buen día. Silvio, gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien y gracias.